que se vuelve importante, sobre todo por las definiciones que se tomaron y qué es lo que puede significar esto, no solamente para el país, sino para el resto de la región y el mundo. Estamos hablando del tercer pleno del 20 Congreso del Comité Central de la República Popular China, que tuvo lugar esta semana que nos dejó del 15 al 18 de julio, se realizó esta reunión con todo el Comité Central del Partido Comunista Chino, encabezado por Xi Jinping, obviamente. Y para charlar de este tema, estamos ya en comunicación con María Fe Sely, analista política peruana de nacimiento, vive en Shanghái, por eso también la diferencia horaria que decíamos, además, columnista de RT en Español, a quien le agradecemos, obviamente, por haberse tomado estos minutos en la noche de Shanghái. María Fe, ¿cómo estás? Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes. Un gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. A ver, María Fe, primero que nada, ¿cuáles serían las principales características de este tercer pleno de esta 20 sesión del Comité Central del Partido Comunista Chino? Precisamente, ¿y qué importancia tiene, teniendo en cuenta las reuniones anteriores de este mismo 20º Congreso? Claro, yo diría que es importante entender la importancia del Congreso número 20, digamos, para primero entender por qué esto es importante. El Congreso fue fundamental porque se plantearon los objetivos, digamos, en el 2021 se alcanzó el primer objetivo centenario, que era ser una sociedad moderadamente próspera, que básicamente significa donde a nadie le falte comida, salud, educación y un techo. Y se planteó el primer centenario es de los 100 años del Partido Comunista y el segundo centenario sería el de los 100 años de la República Popular Chino. Y el objetivo para ese, para el 2049 es de tener, de alcanzar, de alcanzar, hacer una sociedad socialista moderna. Lo que suele suceder es que los chinos sueltan estos, sobre todo la dirigencia china, digamos, esto funciona, hacen millones de consultas, luego sube a las altas esferas y luego se traduce en conceptos, ¿no? Entonces suelen soltar los conceptos y toma un poco de tiempo y ir conociéndolos, lo que implican, etcétera, ¿no? Entonces, esta, las sesiones generalmente son para profundizar en lo que se habló en el Congreso. Y como es una nueva era, ya alcanzamos el primer objetivo y ahora trabajamos hacia el segundo, es súper importante. Las terceras, las terceras sesiones, además, como están en el medio del proceso del plan quinquenal, son muy importantes porque se hace una evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora y en lo que hay que profundizar. Entonces, el documento que han sacado es como que bien, todavía bien general, ¿no? Se plantea todo lo que se ha discutido y que va un poco en línea con lo que se ha hablado desde el Congreso, ¿no? Es más la profundización, también, digamos, en ese sentido no hay mucha novedad, ¿no? Y entonces, creo que es importante entender que desde el 2022 ya China ha empezado otro proceso que incluye, creo que es clave para entender los temas del concepto de modernización china, el desarrollo de calidad, las nuevas fuerzas productivas de calidad. Todos estos conceptos son clave porque es lo de las nuevas fuerzas productivas de calidad es cómo es la parte económica, ¿no? El desarrollo de calidad es lo que aspira y el objetivo final es esta modernización china, ¿no? Que hasta ahora siempre modernización había sido sinónimo de occidentalización. Entonces, lo que los chinos están trabajando es una modernización de China, pero sin convertirse en occidentales, sin dejar su cultura. Claro. Bueno, de alguna manera sería como mejorar o perfeccionar el socialismo a la China o el socialismo con características chinas, que es lo que por lo menos ha planteado Xi Jinping desde que inició su primer mandato. Claro, porque acuérdate que el socialismo con características chinas es un proceso en construcción. que todavía no se ha llegado. Y la promesa es que en el 2049 va ya la sociedad va a estar, ya se podrá considerar esta sociedad socialista y moderna, ¿no? Que es básicamente, de lo que se sabe hasta ahora, la idea es una sociedad hiper tecnologizada y ecológica y además con servicios de calidad para la gente, ¿no? De ahí viene el tema, o sea, educación, salud, que no le falte a nadie, que sea de calidad y que sea para todos. Entonces, estamos hablando de 1.400 millones de personas, ¿no? Poquitas. Y otro tema importante en esta etapa es que ya los chinos dejan de lado esa... Porque hasta ahora siempre había sido un tema de desarrollo económico. Se nos había cortado a nosotros un cachitito. Decías, hasta ahora había sido la importancia de lo interno, de mejorar la economía. Ahora es la etapa expansiva, si se quiere. O sea, ya la parte de calidad, ¿no? Pero además, para alcanzar eso, hay un componente internacional. O sea, la mirada de Chile ya no es solamente el desarrollo del país, sino que para alcanzar estos objetivos se necesita tener un mundo en paz, ultra conectado. Entonces, de ahí vienen temas como la franja y la ruta. Digamos, ya es toda una propuesta de relaciones internacionales hacia... Entonces, en esta sesión también se ha discutido el tema internacional, ¿no? Que ya le ponen con más fuerza. Y que los chinos se están posicionando como estos especies de agentes de paz, como sucedió, por ejemplo, con el tema de... Digamos, la reapertura de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, por ejemplo. Claro. Bueno, cuando charlábamos previamente al programa, te proponía también y te preguntaba por... Que sonó con mucha fuerza, perdón, sonó con mucha fuerza la posibilidad de que las distintas organizaciones palestinas a finales de julio tengan una reunión. Estamos hablando de Hamas y el Frente Fatah, creado por Yasser Arafat en su momento. Que si bien todavía eso tiene una lógica medio de hermetismo, porque no se conoce mucho, también estuvo hace poquito Víctor Orbán, que había pasado por Ucrania, había pasado por Rusia. Lo visitó posteriormente a Donald Trump en Estados Unidos. Digamos, China está adoptando ese lugar. ¿A qué se le atribuye, más allá que podamos conocerlo, como para que el resto de los oyentes y telespectadores conozcan? ¿Por qué para China es tan importante la paz? Porque si lo ponemos en simple, la guerra y los conflictos no son negocio. Cuando tú tienes una economía sana, que lo que necesitas es gente consumiendo, produciendo, viviendo bastante, un mundo basado en una economía de guerra, no sale a cuenta. O sea, si lo vemos de esa manera, es bien pragmático. O sea, tienen una economía sana y les interesa, ven el mundo como un sistema más grande. Ahí es clave el concepto de la comunidad compartida, con futuro compartido para la humanidad. Son estos términos que, claro, en chino son cuatro o cinco caracteres, y los dices rápido, pero en español es casi un trabalenguas que hay que cada uno acordarse. Bueno, te iba a decir que lo fascinante es que hasta en eso tienen una cuestión, hasta en eso que puede parecer algo demasiado simple, pero hasta con una letra engloban un concepto que en realidad quiere decir un montón de cosas, y hasta en eso tienen una forma, me parece, no solamente en China, sino en Oriente en general, una forma diferente de comprender los tiempos. Y eso me parece que es algo clave para entender incluso por qué el proceso en China es de larga data, es a largo plazo, y por qué cada vez que hablamos o cada vez que se cuenta alguna anécdota de diplomáticos, ellos dicen, no, bueno, eso es en el corto plazo, de acá a 10 años es corto plazo, eso no existe para la lógica asiática de cómo pensar la vida. Sí, 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 es otra mirada del mundo. Ahora, lo curioso con China es que sí tiene esta noción de a largo plazo, pero al mismo tiempo es un país que cambia constantemente y con una rapidez, que si no te desactualizas un poco ya te quedas atrás, que es algo que yo todavía no llego a procesar, pero yo veo cambios, yo llegué aquí en el 2018 y yo veo cambios en la sociedad china, en este caso lo más fuerte fue la pandemia, pero en términos ecológicos, o sea, de cuidado del medio ambiente, ya ves cambios en las prácticas sociales enormes en casi seis años, que es lo que estoy acá. Entonces, tiene esa paradoja, digamos, que ellos piensan en el largo plazo, por ejemplo, a mí alguna vez un profesor me decía, deberías trabajar asesorando a empresas chinas que van a Perú, y yo no me pidas que haga eso, porque les voy a decir que no vayan, ahorita la situación es terrible, y me decía, pero no, eso es ahorita, pero en 10 años, en 20 años eso va a cambiar. Pero yo todavía no, en ese sentido todavía me cuesta mucho, o sea, de hecho mi concepción del tiempo también cambia, soy mucho más paciente y todo, pero no, ellos están pensando, en temas de inversiones, por ejemplo, están pensando a largo plazo, ahorita, por ejemplo, el tema con Argentina, con la elección de mi ley, pacientes, porque saben que en cuatro años probablemente ya no estarán aquí, y vendrá otro, o sea, para ellas, o sea, sí hay mucha gente que hace comentarios, porque claro, les parece que el presidente, que es supuestamente el líder de la nación, esa es otra concepción también bastante diferente a la que manejamos nosotros, tiene que llevar a su pueblo y guiar a su pueblo, entonces dice, este es donde los está llevando, pero tampoco se angustian, ahí ponen sus frenos, negociaciones, pero en cuatro años se va, ¿no? Es otra mirada. Es la lógica, bueno, algo parecido a lo que sucedió con Macri, que en realidad en el intermedio entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, donde Macri también parecía que iba a tener una mirada medio hostil respecto de China, la tuvo de hecho, pero sin embargo China se mantuvo bueno, listo, mantengamos las relaciones, sigamos haciendo negocio, bueno, cuando haya posibilidades seguiremos profundizando la relación, y no se le movió mucho el amperímetro. Te iba a preguntar por algo que leía en los documentos, por lo menos lo que se dio a conocer, también le ponen foco, un foco muy importante, a la relación entre el urbano y lo rural. Sí, 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 sí. Este país se formó, digamos, la República Popular China se formó gracias a que millones de campesinos tomaron las armas y recuperaron al país, ¿no? Entonces hay un respeto profundo por el campesinado, por las áreas rurales, y se entiende con los procesos de modernización que se han dado tan rápido, se quiere evitar lo que pasa en muchos países, que las ciudades se desarrollen bastante y se deja atrás del campo, ¿no? El máximo líder de una nación murió sin tener un contrarrelato, entonces también hay la importancia de poder hablar de lo otro, ¿no? De lo que hay en China y lo que no conocemos. Ayla, de vuelta te recuperamos. Veníamos diciendo la importancia que tenía el campo y en esto hay algo que también medio como que está atado y algo relatabas al respecto, que es cómo desde ahora en adelante el planteo es cómo generar mejores condiciones o cómo generar esa modernización, pero inclusive haciendo que al resto de los países les vaya bien, que es algo por lo menos en mi corta memoria y repaso histórico, es algo novedoso que alguien diga que diplomáticamente su objetivo es crecer, pero ayudando a que el resto crezcan, excepto expresiones como las de Fidel Castro en algún momento o de Chávez en algún otro. Pero yo, la verdad, no recuerdo algo así como, pero tan claro. Sí, bueno, no, tenemos que ganar todo. Eso lo dice cualquier mandatario. Pero poner el foco en, para nosotros crecer y poder mejorar, tenemos que ayudar a que el resto mejore, eso es por lo menos en Occidente algo... Sintetizando que es muy, por lo menos en Occidente... Sí, eso sí, que es muy, muy, muy raro. Es muy raro escuchar a un mandatario que diga eso. Tienen que pensar que estamos, no solamente en un cambio, digamos, de mundo, en el que la hegemonía estadounidense está de capa caída, sino que son 500 años de dominación occidental, de la civilización occidental, que están llegando a su fin y que se está volviendo lo que era antes, que era el centro del mundo, era en Asia. Entonces, estamos entrando a un mundo en que la lógica de relacionarse, o sea, de los países más poderosos y de los cuales China va a ser el más importante porque es la potencia económica, la lógica no es la lógica de un país occidental, es diferente. Es más, todo esto que hablamos de multipolaridad, ahora he escuchado multinodalidad, el hecho de construir, como está pasando con BRICS, la Asociación de Cooperación de Shanghai, todos estos nuevos organismos y de fortalecer ciertos polos de poder en el mundo, que no solamente sea China. Eso lo embroman los chinos porque ellos no quieren ser el hegemón que domine todo. No les interesa un mundo así. Porque, para empezar, se habla mucho, ah, China es una dictadura y no sé qué, pero no, los chinos, o sea, los chinos, el pueblo chino reclama su gobierno y hay rendición de cuentas. Para empezar, es parte del proceso democrático aquí, el tema de rendición de cuentas. Si los chinos dicen algo, lo tienen que cumplir, o sea, simplemente no conciben la posibilidad de que el gobierno diga algo y no lo haga. ¿Ya? Y trabaja mucho por objetivos. Entonces, China, el gobierno chino, le ha prometido a los chinos una modernización, y ahí volvemos al tema de la sociedad socialista moderna, para 1.400 millones de personas. O sea, el nivel de riqueza que tiene que generar. Y además, de mantener unido este país que tiene tantos grupos étnicos, yo sé que a veces uno dice, no, la mayoría son Han, pero en mil millones de Han también hay un montón de diferencias internas. Un país tan diverso, con una geografía tan difícil, porque, por ejemplo, solo el 7% de la tierra en China es cultivable, entonces tienen todo el tema de la seguridad alimentaria, esas preocupaciones. O sea, a los chinos no les interesa dominar el mundo porque a las justas pueden con ellos, con ellos mismos. Es todo un trabajo mantenerse unidos, ¿no? Entonces, no tienen esa lógica de conquista. Además, las sociedades no occidentales, en general, digamos, yo creo que salvo a las sociedades occidentales, son sociedades que se conviven mucho mejor con la diferencia, ¿no? Entonces, pueden, o sea, la idea del Estado-Nación de que todos somos igualitos ante la ley no funciona. O sea, acá tú puedes ser de un grupo étnico, al mismo tiempo hablar no sé qué dialecto y ser chino y se conviven muy bien y se conviven muy bien con la diferencia, ¿no? Entonces, no hay eso de tú eres diferente a mí y entonces yo voy a imponer mis condiciones para que tú seas como yo y hagas lo que yo te doy. No existe eso. O sea, simplemente es otra lógica. y esa es la lógica que va a dominar, entre comillas, o sea, que va a ser primordial, que va a ser la que va a mover los ejes del mundo. María Fé, ¿qué tal? Miranda te saluda. Yo quería retomar por ahí esta cuestión de lo novedoso. Me parece que China también tiene otra cuestión interesante, digo, en un contexto en el que por ahí hay una disputa, por lo menos a nivel global, entre globalistas y nacionalistas, me parece que es como una grieta, me parece que China propone quizás algo distinto sin perder de vista, por supuesto, la importancia de lo interno y de mejorar las condiciones del mercado chino. Hay una cuestión también interesante que tiene que ver con o se hablaba por lo menos antes de este tercer pleno de la posibilidad de relajar las condiciones impuestas al sector privado y también a la inversión extranjera, sobre todo en el sector de tecnología. De hecho, en la gira que Xi Jinping había hecho con Europa, creo que a Macron le había manifestado algo en esta línea diciéndole que el tercer pleno iba a ser beneficioso para las multinacionales y para los inversores extranjeros. Después, en el simposio de Jinan había dicho algo similar y creo que en alguna otra entrevista también había hablado de una apertura al exterior. ¿Qué dejó el tercer pleno en este sentido? Como decía, el documento todavía es bastante general, pero sí una reafirmación de la necesidad de apertura y de facilitar aún más las inversiones extranjeras. Bueno, ya las empresas chinas se han desarrollado a tal punto que ya pueden decir, bueno, no vengan a competir. Entonces, sí hay un compromiso con la apertura. De hecho, se ha hecho mucha conexión con el pleno de 1978 en el que se anunció Teng Xiaoping y su gente anunciaron la famosa reforma y apertura. Esto es como una etapa parecida, digamos. Pero, como les decía, el documento es muy general. Todavía no han publicado lineamientos y eso van a ser un montón de políticas. hay que todavía darle seguimiento. Pero sí un compromiso con eso. María Fé, ya nos pasamos bastante de lo que te habíamos prometido que iba a durar la entrevista. Me interesaba por último porque también en esto de las diferencias entre la cultura occidental o occidentalizada en realidad y lo que sucede en otras en otras latitudes y otras costumbres y otras culturas una de las cosas que me parece que destaca es cómo se piensa el gobierno. Cómo se piensa cómo se llega a un lugar de poder o a un lugar que puedes retomar en todo caso esto último. Bueno, te decía esto de Me quedé en cómo se piensa el gobierno ahí me quedé. En esto de que Xi Jinping leía por ahí que estuvo 30 años para llegar a donde está y no 30 años de lo que acá en Argentina se llama la rosca que es hablar con uno con otro con otro con otro para ver cómo te acomodás sino de gestión efectiva de demostrar efectivamente que tenés la capacidad y que podés resolver ante situaciones de presión de esto del otro para llegar a ese lugar y tomar decisiones que van a influir en este caso sobre 1.400 millones de personas que no es joda que si lo miramos desde Occidente pasa creo que totalmente la inversa es un sorteo a ver quién llega primero y de hecho ahora con la elección del que va a ser el vice de Trump este J.D. Vance creo que se pedía lo que más resaltaron en redes sociales chinas hasta en la tendencia se decía Trump elige a uno nacido en lo que se dice acá la generación del 80 de los 80 porque alguien digamos alguien para llegar a ese nivel de poder aquí tendría que trabajar 25 30 años en gestión pública y como decías con resultados con buenos resultados les parece alucinante acá no acá gobernar es una carrera de vida pero que además hay que resaltarlo no es algo que se inventaron los comunistas esta es una tradición de siglos de milenios de los chinos entonces ahora tiene un formato digamos comunista o socialista con características chinas pero es la misma idea o sea cómo vas a poner en el poder a gente que no está capacitada y que además la capacitación no se refiere no sólo al nivel educativo sino al nivel de experiencia entonces acá generalmente los que entran a la carrera pública se matan por ir a los lugares más empobrecidos que a los que todavía faltan que faltan mucho por desarrollar porque hay que decirlo o sea China ya erradicó la pobreza extrema pero todavía hay pobreza y también se generan problemas por ejemplo con los trabajadores migrantes en las grandes ciudades o hay todo un problema social bien grande con los hijos de esos trabajadores que muchas veces se quedan atrás y cuidados por los abuelos y prácticamente se crían solos hay un montón de problemas todavía entonces entras a la carrera pública y luchas por ir a esos sitios para que tu trabajo el efecto de tu trabajo se vea mucho más y de ahí vas escalando escalando entonces lo que se podría decir un tecnócrata chino no es el que el que fue no sé a Harvard hizo un hizo un una maestría ahí en gestión pública y después regresó en Perú en Perú pasa mucho eso tú vuelves con tu diploma en Harvard y ya puesto en el ministerio en el gobierno central y a lo máximo no acá tú vuelves desde Harvard a dar tu examen dificilísimo para entrar a la función a la hacer funcionario público y te vas al lugar más alejado y de ahí empiezas a subir poco a poco con resultados y la idea es que esa es la gente que bueno prácticamente todos son del 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 partido digamos ese lado donde se donde hay apertura a todos los sectores de la sociedad es más digamos en la parte legislativa se espera pues que ellos son la vanguardia de la sociedad ¿no? se les llama y y no solamente el funcionario que es del partido sino además el que es solo del partido por ejemplo cuando fue lo de la pandemia en Wuhan que hiciste que ya fueron un grupo de de médicos voluntarios o sea voluntarios entre comillas ¿no? porque igual uno recibió su sueldo pero voluntarios es porque hacen un llamado y y son los primeros en decir yo voy porque es lo que se espera de ellos porque es su responsabilidad por ser parte del partido ¿no? si si por ahí alguien dice yo voy y que no es del partido y tú si estabas ahí no dijiste es una vergüenza claro porque tú tienes que dar el así es como se ve o sea el 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 sistema chino está hecho para que el partido comunista libere pero que tampoco pueda hacer lo que lea la dan ¿no? entonces hay una serie de estructuras institucionales sobre todo en la parte entre comillas legislativa donde hay otros partidos organizaciones de la sociedad civil hay elecciones locales o sea es súper complejo ¿no? pero se espera que el el gobierno del partido comunista sea bueno de ejemplo María Fé muchísimas gracias por estos minutos para esclarecernos un poquitito respecto de qué de qué significa esto no solamente para China sino para el resto del mundo que me parece que va a ser un un antes y un después sobre todo la la veinteava sesión de del comité central del partido comunista chino y lo que eso puede derivar así que gracias y sobre todo gracias porque sabemos que es bastante tarde allí en en Shanghai sí un gusto qué pena que la diferencia sea de horario sea tanta pero un gusto conversar con ustedes y gracias por la invitación muy bien bueno será hasta cualquier momento entonces un abrazo un abrazo chao ahí estábamos charlando con María Fé Celi analista política peruana de nacimiento pero que vivía desde 2018 en Shanghai que nos estaba contando muy interesante esto de bueno qué sucedió con este veinte plenario de veinte plenarios sí veinte veinte no el tercer no no claro es el tercer pleno del veinte del veinte periodo ahí está veinte congresos del partido comunista chino donde se como bien dijo se tomaron definiciones muy generales trazos gruesos que después tiene todo un proceso de indagación de consulta de esto del otro a ver cómo se implementa determinada cosa y cómo mejoramos y como esto para que quizá de acá dos tres cuatro cinco no sé cuántos años sepamos efectivamente cuál va a ser efectivamente la política que van a hacer para mejorar eso es muy muy interesante leer el texto este si bien es general porque también cuando uno digo en la argentina por ejemplo habla de bueno hay que construir un programa de gobierno incluso en argentina estamos hablando de gobierno ahí ni siquiera están hablando de un programa de gobierno pero eso es lo más cercano me parece que uno lee y dice bueno acá hay una idea de futuro y de cómo continuar algo de lo que incluso con autocrítica de lo que falta digo que algo que señalaba recién maría fe como diciendo bueno en esto todavía no avanzamos más allá de que entendamos que por ejemplo se radicó la pobreza extrema bueno hay que seguir avanzando en la unidad con lo rural hay que siempre como una cuestión de proyección y con una idea muy concreta de lo que quieren que China sea no solo en el ámbito interno sino también a nivel internacional planificación sin ir más lejos no deja de ser planificación y algo que me parece que es clave que es que pregonen con el ejemplo los funcionarios sean del partido o no tienen que ser el ejemplo para el resto ya está sonando música así que se imaginarán que vamos a escuchar algo y ya seguimos y ya seguimos